infinitos consejos tiempo de cocción para un huevo maneras de servir el huevo sabías que el tiempo que lleva a cocer un huevo en agua hirviendo depende de cómo se quiere consumir estos son los tiempos aproximados considerando que los huevos se encuentran a temperatura ambiente tibios se sumergen en agua cuando ésta alcanza el punto de ebullición y se dejan durante dos o tres minutos claradura y yema blanda en el preciso instante en el que el agua suelta el hervor se agregan los huevos después de cinco o seis minutos se retiran con una espumadera duros se cocinan 10 minutos en agua hirviendo y para que la yema quede centrada se le dan varios giros al huevo hasta formar un remolino y eventualmente se continúa con este movimiento durante la cocción 15 de agosto del 2020 recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y por facebook ame como cari lora